¡Fuera Sevilla! ¡Fuera Sevilla! ¡Y su basural! ¡Fuera su basural de Sevilla! ¡Fuera su basural de Sevilla, sus compinches! ¡Y! ¡No más basura! A una semana del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, continúa el bloqueo de comunarios del municipio de Achocalla, quienes exigen el inmediato cierre del relleno sanitario. A este requerimiento se sumaron este martes los vecinos de Mañaza, quienes piden también el cierre del relleno de Alpacoma por causar daños en la salud de la población. Esto está avanzado por la protesta porque el alcalde de Villa no nos escucha. Piensa que solamente el botadero, todo el sector de abajo estamos afectados con este maldito dolor. Entonces pedimos al alcalde que venga, que se entreviste con nosotros para ver en qué problema vamos a quedar, porque el sector de abajo también está afectado, compañeros. Es lo que pedimos que venga el alcalde. Mientras la empresa Teresa manifestó que el deslizamiento de 850 mil litros cúbicos de basura se produjo por un hecho fortuito, pobladores del municipio de Alpacoma anunciaron marchas rumbo a la ciudad de La Paz. El relleno sanitario que tanto daño ha causado en estos días, reventar el relleno sanitario. Pero para el alcalde dice que todo está consolado, pero sin embargo a los señores periodistas les invito al lugar del hecho de que no es así lo que dice el de Villa. Entonces a las autoridades gubernamentales a nivel nacional, al ministro o a la ministra del medio ambiente invitar a todos los de la gobernación, a todos al lugar. Eso es lo que queremos nosotros señores de autoridad. Además el concejal del movimiento al socialismo, Mario Jondori, convocó a las autoridades del municipio de Achocaya y La Paz para sostener una reunión y definir una nueva construcción del relleno sanitario. La misma que estaría confirmada para este miércoles 23 de enero.